¡Suscríbete! Vuelta al partido, se iba adelante el aranjero Y luego viene Hunter con este batazo de hit que colocaba la pizarra Tres carreras a una Todavía en el tercer inning Vendría una carrera más Con un elevado de sacrificio de Atondo Elevado al jardín derecho Atrapa la pelota el jardinero Sale el corredor, empieza y corre Y se pone 4 a 1 el marcador Sobre Sergio Mitre A quien vencieron este día por primera ocasión Los aranjeros de Hermosillo Viene luego el ataque de Mexicali Carrillo conecta a hit Produce a Harry, se pone 4 a 2 el marcador Retefor conecta por tercera La decisión es buscar el doble play por Atondo Ceder la carrera, consigue dos outs Se pone 4 a 3 el partido En la baja del inning Peguero conecta a Arejita a Jardín Central y pone 5 a 3 el marcador Y así se van hasta la séptima entrada Cuando se presenta Espinosa a la caja de bateo Y hace viajar la pelota La manda del otro lado de la barda 6 a 3 el juego Adelante naranjeros Así triunfarían en este partido Sobre los águilas de Mexicali Heriberto Ruedas al final Los Grandulados 27 Ganó Hermosillo 6 a 3 a Mexicali Ganó por Barrera Este día ganó Arturo Reyes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!